Like Crazy de Jimin de BTS ahora se ha convertido en la canción coreana más reproducida de un artista solista coreano en toda la historia de Spotify. Con la friolera de 532 millones de reproducciones, Like Crazy ha superado a solo The Jennie de BLACKP INK. El miembro de BTS lanzó su álbum debut en solitario el 24 de marzo de 2023, y es el único artista de K-pop y solista coreano cuyo álbum estuvo en las listas durante más tiempo en el año 2023. Expandir Tweet Los logros no terminan aquí, ya que Jimin superó al miembro de su propia banda, Jungkook, y obtuvo más de 1,9 mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndolo en el primer solista coreano en marcar esta hazaña histórica. Es crucial señalar que el cantante de Like Crazy obtuvo su primer éxito como compositor con esta canción en el Billboard Hot 100, una hazaña lograda solo por unos pocos en la historia del K-pop. Los fanáticos elogian mientras Jimin de BTS sigue rompiendo múltiples récords simultáneamente con su lanzamiento debut en solitario. El 24 de marzo de 2023, Jimin lanzó su primer álbum en solitario, Face. El álbum consta de dos versiones de la canción principal Like Crazy y Like Crazy, versión en inglés, junto con Alon, Interlude, Dive, Face Off, y una pista del lado B-set Me Free PT. 2. Para transmitir su más sincero agradecimiento a sus fans, BTS Army, el cantautor también lanzó una canción oculta, Letter, de la cual luego lanzó un vídeo de presentación en el canal oficial de Big Hit Entertainment en YouTube según la solicitud de los fans. En medio de todas sus continuas victorias y de llevar la industria del K-pop a un nivel completamente nuevo, los fanáticos recurrieron a las redes sociales y aclamaron al miembro de BTS, llamándolo creador de éxitos y rey. El cantautor de Like Crazy debutó en el puesto número 1 en varias listas de Billboard, como Billboard Hot 100, Artist 100, World Albums, Top Album Sales, Digital Songs Sales, World Digital Songs Sales, Billboard Emerging Artist Chart y Top Current. Ventas de al mismo tiempo, ocupó el segundo lugar en listas como Billboard Hot 200, Global 200 Chart y Billboard Global, EXCL, Estados Unidos, entre otras. El rango vocal del miembro de BTS es tan amplio como su capacidad para dominar varias listas mientras continuamente rompe récords y hace historia. El 1 de septiembre de 2023, durante su Weverse Live, que realizó luego de su aparición en el evento Lady Dior en Seoul ese mismo día, el integrante de BTS dejó entrever sus planes para el futuro. Además, los Rolling Stones nombraron a Face de Jimin como uno de los mejores álbumes de música de 2023. Los fanáticos esperan con gran entusiasmo el próximo proyecto de Jimin en el futuro cercano.